¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Ustedes acá? ¿No? ¿No la tenemos aquí? ¿No? ¿yo? ¿Ustedes acá? Ya se ha caído. ¿Que salga no se arroja? ¿Se encarga? Se encarga. Si no, te encarga. ¿Dónde se mata todo el que no lo tengo? Si encarga. ¡Vamos! Se encarga, lo veo. ¿Gracias? Gracias por ver el video.